Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego del cual Xbox nos regaló una llave, una key para poderlo jugar, para poderlo probar. Este es un videojuego que mucha gente estaba esperando, ahorita que se ha revitalizado un poco estos juegos de manejar imperios, de manejar unidades, de enfrentarte contra otros, ¿sí? Este juego se llama Ara History Untold. Es un videojuego estrenado el 24 de septiembre del 2024. Agradecemos mucho a Xbox por regalarnos la key, el código y de verdad espero que ustedes también me acompañen en este stream y lo vean y también den sus opiniones sobre este videojuego. Yo no tengo idea mucho de qué diferencias tendrá Ara en cuanto a otros juegos que ya he tenido la oportunidad de jugar, tipo Age of Empires o Civilization, que tienen como este estilo, ¿no? Vamos a ver qué nos agrega de diferencia. Sin embargo, voy a leer la reseña que tiene Steam antes de comenzar. En Steam dice, construye una nación y guía a tu pueblo a través de la historia para llegar a la máxima expresión de los logros de la humanidad. Explora tierras, desarrolla el arte y la cultura, maneja la diplomacia, enfrentate a tus rivales para demostrar que eres el mejor líder que haya habido nunca. Ahora es tu mundo. Es un juego desarrollado por Otside Games y distribuido por Xbox Game Studios. Entonces, ya sin ponernos con tanta vaina, vamos a jugarlo. ¿Qué vamos a jugar? Pues nueva partida, vamos a jugar en modo historia, pero no sé si desde un principio ya nos dan, ¿cómo se dice eso? Pues un tutorial, ¿no? Porque no veo como tutorial, no hay como un tutorial, pero bueno, voy a hablar así, nueva partida, a ver qué pasa. Gengis Khan, soldado brillante, político despiadado y fundador del Imperio Mongol. Bueno, a ver, empecemos con lo básico. Tenemos unos líderes, llamámoslo así, unos líderes que van a, pues, valga la redundancia, liderar la nación que elijamos o la imperio que elijamos. Sí, aparte podemos elegir como la apariencia de ese líder. Entonces, bueno, ahí ya hay algo interesante. ¿Esto qué significa? Ah, que la máquina lo elija por mí aleatoriamente. Ah, qué chévere, bueno. Si no, yo puedo elegir entre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 naciones, 42 imperios o naciones distintas. Para jugar, que eso ya de por sí nos da un mensaje de la proyección que tiene este juego. Por ejemplo, tenemos a Otto von Bismarck, de Alemania. Tenemos a Hildegard von Wingen, de Alemania también. Eva Perón, de Argentina. Interesante. O sea, maneja diferentes personas de diferentes épocas, ¿no? Howard Florey, de Australia. Leopoldo I, de Bélgica. Y aparte, la vocecita del fondo te da una descripción, ¿no? Harun al-Rashid, califato abasí. Boudicca, de los celtas. Wilma Mann Killer, de los Chiroc. ¡Oh! ¡Oh! Cherokee. Wix Zetian, de China. Seion el Grande, de Corea. Yu Wansun, de Corea. Nefertiti, de Egipto. Askiah Mohammed I, del Imperio Songhai. Isabel Primera, de España. George Washington, de Estados Unidos. Haile Selassie, de Etiopía. Juana de Arco, de Francia. Juana de Arco, recuerdo que es uno de los personajes de alguna de Age of Empires. Dos, creo que hay que manejar la historia de ella. Tamar la Grande, de Georgia. Ya a Santehuá, de Ghana. Alejandro Magno, interesante. Zafo, de Grecia. Handake Amanirenas, de Hindukush. Senakirib, del Imperio Asirio. Irene Sarantapeshain, del Imperio Bizantino. Zenobia, del Imperio de Palmira. Pachacuti, del Imperio Inca. Itzcoal, del Imperio Méxica. Gengis Khan, ya lo vimos. Gerges I, del Imperio Persa. Julio César, del Imperio Romano. Ashoka, de India. Isabel Primera, de Inglaterra. Césare Beccaria, de Italia. Tokugawa Ieyasu, de Japón. Interesante. Benito Juárez, de México. Tico Oztich, de la Nación Cuervo. Nicolás Copérnico, de Polonia. Catalina la Grande, de Rusia. Carlo Magno, del Sacro Imperio Romano Germánico. Ram Canhaen, de Tailandia. Simón Bolívar, de Venezuela. Y Shaka, de la tribu Zulu. Bueno, ya viendo los personajes, hay algo para empezar a destacar, y es el hecho de que tuvieron en cuenta tanto líderes hombres como líderes mujeres. Me impresionó ver a Zafo. Zafo, poeta lírica y la décima musa de la Antigua Grecia. Una poeta lírica, pero mi pregunta es Zafo. O sea, Zafo no es de mitología, es real, ¿cierto? Esperen, a ver, voy a buscar a Zafo. Zafo, dice, poetiza. Si no, si fue una poetiza griega de la época arcaica de Grecia. Miren, de verdad, ahí uno aprende algo nuevo. Chévere que hayan tenido en cuenta varias mujeres. Ahora, pero vamos a comenzar con este señor, con Simón Bolívar, de Venezuela. Ayudó a los estados sudamericanos a rebelarse contra el imperio español. Todos sabemos que la historia de Simón Bolívar es un poco compleja. No está llena solo de cosas buenas, también hay cosas malas. Eso creo que es importante saberlo. Pero eso no quita, pues por supuesto, de toda forma, su campaña libertadora, independientemente de sus objetivos que tuvo a lo largo de gran parte de Sudamérica. Pero acá podemos cambiar el letraje. Este es como el clásico, ¿no? El que uno lo ve en los cuadros y todo, ¿no? Entonces, dejémosle este. Ahora, cada nación o cada imperio, llamámoslo así, excepto estos dos que son, los dos son alemanes, tienen ciertos poderes, ciertas habilidades, ciertas ventajas que, pues, sobre otras naciones tendrán. Sí, que nos pueden ayudar a progresar de cierta manera o enfocarnos en un tipo de progreso. Esto es algo que ya se ha visto en otros juegos normalmente. Veamos acá. Primero, acá da una descripción del personaje. Simón Bolívar fue un revolucionario venezolano que luchó para expulsar a los españoles del norte de Sudamérica a principios del siglo XIX. Después de sus victorias, fue elegido presidente del efímero país de la Gran Colombia y, más tarde, liberó otros territorios del control español. A pesar de sus contribuciones, las decisiones de Bolívar afectaron negativamente a su pueblo. ¿Qué ventajas tiene? Marcha sobre Bogotá dice, más dos de velocidad para fuerzas militares, lideradas por un excelencia. Asumo que las excelencias son estos líderes, ¿no? Más 25% de fuerza militar, fuerza en regiones adyacentes a Ríos. Aquí nos dan como explicación un poquito de lo que significan, pero bueno. Disciplinado, un 50% de producción de construcción para unas mejoras gobierno y militar. Independiente, más uno de vivienda en ciudades que no sean capitales. Aventurero, más uno de velocidad para exploradores. Carismático, más uno de puntos para la edad de oro cada turno. Y elegante, más dos comerciantes disponibles. Ya después de saber que estas son como habilidades que contaremos, pues vamos a empezar. Vamos a darle aquí a seleccionar. Dificultad, Visconde. Es que hay varias dificultades, miren. Escudero, que es la más fácil. Varón, que es como entre fácil y normal. Visconde, conde, marqués, príncipe, duque, gran duque, rey, emperador. Que es la más difícil de todas. Dejémoslo en Visconde, que es la normal. Tipo de mapa, generar mapa nuevo. Démosle que sí. Naciones, ocho. Personalizar naciones, restablecer. Límite de turnos. Medio, bueno. Vida salvaje, medio, vegetación. O sea, ¿no hay como un modo historia o cómo es la cosa? Bueno, démosle crear partida porque yo necesito un tutorial. Dios mío. O si no, me voy a quedar súper perdido en este juego. Creo que le hicieron demasiado azules los ojos a Simón Bolivar. Aunque realmente no sé qué color eran los ojos de él, ¿no? Pero ahí en el juego se ven azules. Es más, llama de género, curiosidad. Ojos de... Simón Bolivar. Ojos negros, dice aquí. Ojos negros. Bueno, no sé por qué se le ven aquí en el juego como los ojos azules, pero... Practicar la justicia es practicar la libertad. Acto 1. Simón Bolivar. Así cada... Libertador de naciones. El fuego que arde en tu corazón ya también se enciende en todo el pueblo venezolano. Tu visión de unidad se expande cada vez más e ilumina el camino hacia la prosperidad. Cumple con tus promesas y tus hazañas que darán grabadas para siempre en la memoria de la humanidad. O sea, que cuando juguemos el juego de forma individual, no multijugador, básicamente vamos a jugar la campaña de cada uno de los héroes o líderes que hay en el juego. Es decir, el que escojamos vamos a jugar su campaña. En este caso elegimos a Simón Bolivar y estamos en el acto 1. No sé cuántos actos tendrá cada excelencia, cada líder, pero vamos a ver cómo es la cosa a comenzar. ¿Te gustaría seguir el tutorial mientras juegas? Sí, por favor. Claro que sí. La interfaz tiene muchas cosas. Entonces, te damos la bienvenida a ARA. History Untold. Te damos la bienvenida a History Untold. Permítenos guiarte en tu travesía hacia la grandeza mientras tratas de ganar prestigio. El prestigio es un indicador clave del esplendor y la influencia de una nación. Es la medida principal para determinar la victoria o la derrota de una partida. La nación que llegue viva y acumule la mayor cantidad de prestigio al final de la partida se lleva a la victoria. El prestigio se puede acumular a través de varios logros, como construir triunfos, elaborar obras maestras, desarrollar tecnología, tener éxito en una guerra o en más, entre otras actividades estratégicas. Listo. Entonces, ese es el prestigio. Entonces, hay que llegar vivo y con más prestigio que los demás. Y dejar tu legado como la más grande de todas las naciones. Las naciones son los distintos actores, esas ya creo que son claros, ¿no? De una partida. Están encabezadas por un solo líder, ya sabemos quién es el nuestro, en nuestro caso, con quien se puede entablar comunicación a través de las actividades diplomáticas disponibles. Destruir o capturar todas las ciudades de una nación eliminará a ese actor de la partida. Las naciones también pueden extinguirse de forma natural por la pérdida de población o la falta de progreso durante las transiciones entre actos. En las partidas multijugadas, las naciones pueden estar bajo el control de una persona real o la inteligencia artificial del juego. Vamos a darle siguiente. El mundo es tuyo para que lo explores. Con las teclas WSD, lo que estoy haciendo en este momento, puedes moverte por el mapa o haz clic con el botón izquierdo y arrastra con el ratón. Ah, también así. Acerca o aleja la cámara con la rueda y presiona la tecla Inicio para volver a centrarte en tu ciudad capital. Inicio. ¿Cuál es la...? Ah, ya sé. Esta. Ok. Haz clic en el botón siguiente para cuando hayas terminado. La ciudad capital es Caracas, que es esta. Aquí está tu lista de control de tutorial, donde puedes dar seguimiento a lo que ya aprendiste y lo que aún te falta. Puedes reubicarla, minimizarla o interactuar con esta lista cuando quieras. Haz clic sobre ir a la vista de la ciudad en la lista de control para activar tu primera elección. O sea, le doy aquí. Tu ciudad, aquí dice que son las ciudades, es un conjunto de regiones donde tu población puede quedarse a vivir o donde puedes construir mejoras. Puedes expandir tu ciudad si reclamas otras regiones. La cantidad de ciudades que puedes tener bajo tu control está determinada por tu forma de gobierno y de cualquier modo puedes aumentar en un punto ese límite si construyes un palacio de gobierno. Puedes tener más ciudades de las que marca tu límite. Por ejemplo, al capturarlas de alguna nación enemiga, pero ten en cuenta que lo pagarás con una reducción de felicidad en tu población. Para fundar una nueva ciudad, desde seleccionar proyectos, entrena pobladores. Bueno, eso sea, es otro punto. Dice que la ciudad fundadora es la ciudad capital. La ciudad capital siempre va a estar identificada con una estrella, es lo que veo. Sí, la más importante de la nación. Es la primera ciudad que funda una nación al inicio de cada partida. Donde supervisarás el ascenso de tu nación a la gloria. Haz clic en el estandarte de la ciudad para ir a la vista de ciudad. ¿Estandarte? ¿Este? ¡Uy, juepucha! Mejora tus ciudades. Estás en tu ciudad fundacional. Ahora debes elegir un proyecto para que tu gente trabaje. Los proyectos avanzan en cada turno. E incluyen cosas como el reclutamiento de unidades militares. Y la construcción de mejoras capaces de recolectar recursos, fabricar bienes o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Haz clic en seleccionar proyecto en la parte superior de la pantalla para elegir tu primera mejora. O sea, aquí. Entonces, elijo seleccionar proyecto. En las primeras etapas de la partida, tu propósito es, claro, sobrevivir. Los recursos esenciales como comida, riqueza, materiales, madera son la clave del éxito de tu asentamiento. O sea, estos recursos, comida, riqueza, madera y materiales. Son la clave del éxito de tu asentamiento. Construye una granja para que tu pueblo genere suficiente comida para que crezca tu población. Haz clic en el proyecto Granja. Ok, pero esperen, déjenme ver una cosa. Comida es uno de los tres recursos básicos que hay en ARA. Los otros dos son los materiales y la madera. Necesitas los tres para sobrevivir y prosperar. La comida evita que tus ciudadanos mueran de hambre y el exceso de comida les permitirá crecer. La comida también sirve para construir ciertos ejércitos, algunas mejoras y fabricar distintos bienes. Las granjas y los campamentos cosechan alimentos en las regiones terrestres, mientras que las redes de pesca lo hacen en las costas. La cantidad recolectada depende de la producción de comida en esa región. Las granjas las componen, los campamentos y las redes de pesca también pueden obtener otros recursos relacionados con la comida. Por ejemplo, una granja puede cosechar ganado para obtener comida, monedas o cuero. La riqueza de la producción se traduce para adquirir riqueza cuando recaudas impuestos o construyes ciertas mejoras y triunfos. Así como cuando organizas eventos, entablas relaciones comerciales o emprendes otras prácticas. La riqueza sirve para mantener fuerte a tu ejército. Algunas mejoras te permiten acelerar la fabricación de uno o más bienes y acelerar la construcción de algunas mejoras que construyen en una ciudad. Los materiales sirven para construir mejoras, fabricar herramientas y se recolectan en los pozos de piedra. Y la madera sirve para construir mejoras y fabricar herramientas y se recolectan en los campamentos madereros. Entonces nos dice que escojamos hacer una granja. Dice que la granja obtiene plantas y animales y aumenta la producción de alimentos para promover el crecimiento de la ciudad. Costos de efectos, cosechas, el 100% del rendimiento de la comida de la región se aplica a la producción de cosecha. Más 3 de crecimiento para tu ciudad, más 5 de bonificación de producción de cosecha de región por cada mejora de granja en la región de esta mejora. Costo 75, madera 100, no 15 de 100. Si tengo 15 de madera, ¿cómo sé dónde está? Ah, aquí. Aquí es el total de lo que tengo en este momento. 100, 100, 100 y 100 de cada uno. Y se puede actualizar a futuro. Entonces, ahí ya creamos una granja. Dice, selección una ubicación. Ah, la puedo elegir aquí entre las divisiones que tiene esta parte de la ciudad. Dice, es hora de construir tu granja. Cada región se divide en diferentes zonas y cada una de estas puede contener una mejora. Las granjas resulta más eficiente en regiones con una alta generación de comida o en una zona con recursos únicos que tus habitantes puedan recolectar, como la lana de las ovejas. Selección una zona donde... Bueno, es muy chévere esto porque me va a entender que hay que ser muy estratégico. Es decir, si a mí me conviene colocar una zona, listo, está bien. Pero, ¿en dónde va a encontrar mucha más comida? A mí me parece muy importante eso. Cómo saber dónde voy a encontrar más comida. Pero veo que por el momento todo está como igual. Vamos a ponerla aquí, la granja. Ahora dice, ¿cómo salir de la vista de ciudad? Bien hecho, tu pueblo está en camino a la independencia agraria. Trabajarás en este proyecto durante los próximos turnos, uno no más creo. Y mientras tanto es hora de ver más allá de tus propias fronteras. Haz clic en el botón volver al mapa para salir de la vista de la ciudad. Aún desconocen la mayor parte del mundo. Tu explorador puede revelar nuevas regiones donde haya recursos depredadores e incluso otras naciones. Haz clic en tu explorador para comenzar. O sea, en este señor. Explorador, 100 de 100, nivel 1. Capacidades, esta es la fuerza. Esta es la velocidad. Y esta es la visión. 5 de fuerza para tus fuerzas militares dentro de esta región. Chévere. Más 1 de velocidad para exploradores. Acciones. Explorador automático. Eso lo puede hacer él. ¿Qué otra acción puede tener? Recolectar depósitos. Recolectar un depósito es una orden especial para tomar todo lo que haya en un depósito allá en la región donde se encuentre el especialista o la fuerza militar. Y cazar. La cacería es una orden especial que elimina a un depredador que se encuentra en una región los acá. La cacería puede tomar más de un turno y el cazador puede resultar hirio o incluso morir en el intento. Bueno, vamos a darle aquí al explorador. Ahora que tu explorador está seleccionado, es momento de darle órdenes. Sus acciones disponibles se pueden ver en el panel inferior izquierdo. Sí. O puedes hacer clic derecho en el mapa para mandarlo a explorar de forma predeterminada a través de la acción Moverse. Ah, ya entendí. Para darle una orden a tu explorador, haz clic en el botón Moverse y luego haz clic en la ubicación del mapa. Botón Moverse, este. Y lo vamos a lanzar a que explore, por ejemplo, aquí. Revisa tus órdenes. Para ver todas las órdenes que has dado en este turno, haz clic en el botón Órdenes para abrir el panel correspondiente. Ahí dice que tengo la granja que dura 7 turnos y está a primeras y el explorador en movimiento. Sí, pero ya lo hice, órdenes. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí. Ya seleccionaste un proyecto para tu ciudad y tu explorador está listo para moverse, eso ya lo sabemos. Pero tus órdenes aún no se llevarán a cabo. Cuando selecciones Siguiente turno, todas las órdenes y acciones se llevarán a cabo de manera simultánea. Haz clic en el botón Siguiente turno, abajo a la derecha de tu pantalón. Entonces, le doy aquí y se hacen las acciones pertinentes. Notificaciones urgentes. Ahora que mandaste a tu explorador a reconocer el terreno, puedes concentrarte en otros asuntos urgentes. Cuando algo importante requiera tu atención, se mostrará una notificación urgente por encima de todas las demás. Haz clic en el botón izquierdo en la notificación urgente, abajo a la derecha para verla y avanzar. Bueno, entonces nos dice que, ahora que mandaste a tu explorador a reconocer el terreno, puedes concentrarte en otros asuntos urgentes. Cuando algo importante requiere tu atención, se mostrará una notificación urgente por encima de todas las demás. Haz clic en el botón izquierdo en la notificación urgente, abajo a la derecha para verla y avanzar. Dice... Investigar una tecnología. Los científicos esperan tus indicaciones para saber en qué enfocarse. Las tecnologías que se desbloquean con la investigación que gastes en cada turno pueden generar beneficios como nuevas mejoras, formas de gobierno, habilidades para tus ciudadanos e incluso prestigio. Coloca el curso sobre cada tecnología para ver qué desbloqueas. Haz clic en el botón izquierdo en tecnología para comenzar a investigarla. ¿Y cuántos puntos tengo o qué? Ah, esto se compre es con... ¿Cómo con...? Pero yo no tengo tanta cantidad de eso. Bueno, en fin, dice... Almacenamiento de granos. Permite cosechar granos y mejorar el almacenamiento. Fábrica de cuerdas. Desbloqueé la recolección de pescado. Orbología otorga nuevos usos para recursos de origen vegetal. Fermentación. Otorga nuevas formas de mejorar la felicidad y los suministros de comida para tu gente. Cerámica. Cerámica. Fundamental para la fabricación de amenidades y avances culturales. Ganadería. ¿Desbloqueo la qué? Permite la recolección de recursos animales con amplificaciones alimentarias. Yo voy a irme por la ganadería. Eras tecnológicas. Ya elegiste tu primera tecnología y comenzarás a obtener sus beneficios una vez que se complete la investigación. En ARA, la tecnología se divide en eras tecnológicas. Para avanzar a la siguiente era necesario investigar un catalizador de edad que se desbloquea al investigar una cierta cantidad de tecnologías. Cuando hayas investigado el catalizador de edad, cualquier tecnología no investigada de la era anterior dejará de estar disponible. Ah, ya entiendo. O sea que es importante que esas investigaciones se compren antes de. Bueno. Este es mi prestigio actual, ¿no? ¿Y ahora qué? Investigando ganadería, sí. Y aquí, unidades inactivas. Pero tan raro. ¿Qué debo hacer? Su explorador está listo para hacer lo suyo. El mundo está lleno de puntos de interés por descubrir como peligrosos depredadores, recursos ocultos y depósitos de recursos de pueblos que desaparecieron hace mucho tiempo. Selecciona a tu explorador y haz clic en izquierdo en su punto de interés para interactuar con él. Realmente es equipos abandonados de... ¿Y dónde está aquí? Bueno, dice que tu explorador está en camino a investigar un depósito. Estos vestigios de naciones perdidas del tiempo pueden contener recursos útiles y otras sorpresas. Mantén alerta para ver qué descubre tu explorador. Sí, eso ya lo sé. Dice recopilando el qué. De caché, dice. Las granjas... Ah, bueno, eso ya lo sabemos. Vamos a darle fin del turno, ¿cierto? Uy, es que bien se ha explorado más cosas. Bueno, por el momento creo que nos dejan así. No nos da más instrucciones, veo. Entonces, por este primer pedacito del juego, vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos jugado como una media hora hasta el momento, todo muy tranqui. Digamos que los conceptos básicos requieren mucha atención, pero nada del otro mundo. Gracias amigos por acompañarme. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo para ver qué sigue con Simón Bolívar. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.